El próximo 5 de octubre la Municipalidad de Pérez Celedón espera la visita del Ministro de Bienestar Social Emilio Arias, quien también estaría participando en una sesión extraordinaria del Consejo. La vicealcaldesa Magda Méndez indicó que se gestionó hace meses la visita y hasta en un inicio era por la preocupación porque no se daba la apertura del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil en Barrio Cooperativa. Hasta que al fin va a venir el Ministro, sí, sí va a estar por acá, nos va a permitir compartir en la sesión extraordinaria del Consejo. Él va a venir a responder, a darnos ciertas explicaciones. Ya, gracias a Dios, logramos que el Secudio se abriera, que era parte de nuestra gran preocupación, ¿por qué no se abría? Porque si teníamos documentos que nos garantizaba una cantidad de X de niños, no se podía tener esa cantidad de niños, ni siquiera se podría abrir y que en algún momento, en una forma que nos pareció irresponsable, nos dijeron que abriéramos el Secudio, a riesgo nuestro, sin haber aprobado el presupuesto, es decir, a pesar de estar aprobado, sin habernos dicho, a partir de tal fecha elegiríamos. Indicó que se optó por no realizar ninguna actividad inaugural de ese Secudio, pero que se hizo todo lo posible para la apertura, ya que se contaban con la infraestructura y todos los permisos al día. Ahora, con la visita del jerarca, se esperaría realizar un recorrido por el lugar. Optamos por no inaugurar el Secudio, optamos por esperar el día que ellos nos dijeran que ya nos iban, que a partir de qué fecha nos seguían girando los recursos, así es que ahora el día, este jueves que va a venir el señor ministro, vamos a tener la oportunidad de hacer un recorrido por el Secudio y vamos a tener la oportunidad de que nos acompañen los señores regidores que quieran hacerlo o puedan hacerlo y esperamos que el señor ministro también lo haga, porque la idea es esa, sin embargo el compromiso de él es para venir a la noche a la sesión extraordinaria de la municipalidad. Méndez también detalló que se amplió la cantidad de niños. También estamos contentos aquí en la vicealcaldía y en todo el cantón, estamos muy contentos porque se nos permitió ahora, recientemente, recientemente, apenas hace tres o cuatro días, se nos informó que tenemos la oportunidad de ingresar a algunos otros niños más, porque nos habían limitado a 38. Posteriormente una señora interpuso un recurso de amparo y logró que le recibieran dos niños, tenemos 40, pero ya ahora nos avisaron que tenemos la opción de mandar a otros niños más. Asimismo, hay pequeños que pueden ingresar y que tienen que aportar los padres de familia. Entonces ya eso es bueno. También informarles que en ese sitio, en el SECUDE de Barrio Cooperativa, se permite llevar niños que no son de los clasificados como niños de escasos recursos, pero que sí tienen que aportar una contribución, que eso es muy importante, ayudar a una cuota ahí que se fija, que está establecida por ley de acuerdo con el reglamento y se le pueden recibir a sus niños también. La vicealcaldesa espera que esta vez no se cancele la visita del jerarca.